Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información en Mapuchito Noticias da cuenta que está por llegar la BTV a Patagones, aquellos que quieren irse de vacaciones tienen la oportunidad de dejar su vehículo verificado. Se conoce la fecha en la que llegará la planta de la verificación técnica vehicular, un trámite clave para salir a la ruta y también para cuando te piden los papeles aquí y cuando haces el tránsito viernes a Patagones. Lo cierto es que la Dirección de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Gobierno, anunció que la planta de la BTV llegará a Patagones el próximo 25 de noviembre y permanecerá en la ciudad aproximadamente dos semanas. Estará ubicada en el plazón de la estación ferroviaria sobre Juan de la Piedra. Aquellos que necesiten realizarla pueden solicitar turnos a partir del día de mañana a través de la página web que es el sitio oficial www.infobtv.com.ar Desde Tránsito hicieron saber que en esta oportunidad permite a los propietarios de vehículos cumplir con el requisito de la BTV, técnica obligatoria, más allá de estar dentro de la ley. Garantiza la seguridad vial y el mantenimiento de los automóviles. Este es el consejo que te dan desde la Municipalidad de Patagones. Así que recordá que desde mañana podés sacar turno y que el 25 de noviembre la BTV estará aquí en Carmen de Patagones.